Bueno, señoras y señores, la percepción ya ha sido comprada a un altísimo precio. El gobierno del PRM ha vendido la idea de que ya ganó las elecciones, mucho a poco. Pero no solo eso, no solo eso, con ayuda de periodistas independientes, entre comillas, parecería ser que el PRM quiere, y estos periodistas independientes, entre comillas, que la oposición acepte eso, que ya todo está consumado y que Luis Abinader ganó en primera vuelta, antes del 19 de mayo. No solo eso, pareciera ser que esta gente quiere también que la oposición diga públicamente que se rinde. A ese nivel de arrogancia se ha llegado a este país. El humo de poder que tienen los PRMistas y sus amigos periodistas independientes es una cosa increíble. Es una cosa increíble que yo nunca había visto, nunca la había visto. No solo quieren ganar, quieren destruir a la oposición, pero antes de las elecciones, pareciera ser que quieren que la oposición se rinda. Es que griten que me rindo. A esos niveles. Y repito, ha salido muy cara crear esa percepción. El problema con la percepción es que esta se puede convertir en realidad. Y aquí lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho para crear esta percepción, tarde o temprano alguien va a tener que pagarlo. Pensiones solidarias políticas a gente que nunca había trabajado para el Estado, simplemente por ser PRMista. El ex presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Zurón Hernández, lo denunció públicamente. 110.000 pensiones solidarias, más del 95% asignadas a PRMistas. La mayoría nunca ha trabajado para el Estado. De hecho, el propio candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, se lo dijo en su cara al presidente de la República, en el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. El presidente, como es un actor nato, se sorprende y dice, bueno, señálenmela. Bueno, pues ya se la depositaron. Pero no a él, al Ministerio Público, a la Procuraduría Especializada en Perseguir Delitos Electorales. Vamos a ver, cásense con la gloria, Ministerio Público, y demuestren independencia. Demuestren que no son solo independientes de los partidos de oposición, de los rivales, del PRM, el Partido Oficialista. Ahí tienen una perfecta oportunidad. Pero la cosa es tan surreal en este país, que en el día de hoy, las autoridades electorales emiten un comunicado pidiéndole al gobierno que paren la asistencia social y las pensiones solidarias. Hoy, 7 de mayo, y las elecciones son el 19. Y esto se está... Tenemos meses denunciando lo que se está haciendo desde el gobierno. Incluso meses antes, a las elecciones municipales de febrero. Y ahora lo prohíben. Ahora lo prohíben. Ahora lo prohíben a días de las elecciones presidenciales y congresionales. El nivel de surrealismo que estamos viendo, señores, en este torneo electoral, es una cosa... Es una cosa aberrante, es una cosa asquerosa, hay que decirlo. Hay que decirlo, el transfugismo en su máximo nivel. Como siempre digo, gente, que en 24 horas pasan por un proceso de reflexión express. Y en menos de 24 horas pasan a defender una causa totalmente contraria a la que defendían el día anterior. A ese nivel, y todo el mundo sabe por qué lo hacen. Algunos incluso se sabe el precio por el que vendieron su dignidad. Se sabe. Están saboteando partido oposición desde dentro. Pero aquí no pasa nada. El problema es que la oposición, dicen algunos periodistas, no ha sabido encantar a la población. Lo que está pasando aquí, señores, es que los periodistas primero no están haciendo su trabajo. Y el PRM tiene cuatro años persiguiendo a sus rivales políticos utilizando la justicia. No es cualquier cosa lo que ha pasado aquí en estos cuatro años. Ahí yo veía al ministro Joel Santos en un programa esta semana, le preguntaban por las obras. ¿Cuáles son las grandes obras de este gobierno? Señores, y toda la obra que él mencionó son obras que están en ejecución, no terminadas. Obras que heredó de la administración pasada y tuvieron que terminarla. No mencionó una sola obra completada por esta administración. Joel Santos, el ministro de la presidencia, que es una especie de primer ministro, el ministro más importante. Ni una sola obra completada pudo mencionar. Es tan difícil encontrar lo que han hecho en cuatro años. Sí, es difícil, yo los entiendo. Yo los entiendo. Por eso es que te hablan de monoriel, de circunvalación, que son obras que se van a tomar. Lo que queda de esta y una administración siguiente. Porque se han pasado cuatro años en propaganda. En maldita propaganda, que es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Compra de dirigentes, pensiones solidarias políticas. Más de 10 mil millones de pesos en publicidad para promover la figura del presidente. Persecución política, rivales del PRM. Persecución judicial, política. Y entonces hay que tragarse la historia, que este hombre ya está ganado. Y hay que levantar la mano y decir, me rindo. A esos niveles, el humo de poder que tienen, ha llegado a ese nivel. Por eso es que la sociedad dominicana tiene que salir a votar y darle una elección a los que gobiernan. Señores, lo que viene aquí en los próximos cuatro años, no lo aguanta cualquier gobierno. Gobierno, porque esta gente han cogido más de 40 mil millones de dólares, prestado, para explotarlo, para usarlo en gasto corriente. Señores, eso es sueldo. Asistencia social, un sinnúmero de pendejadas que no genera riqueza para este país poder pagar la propia deuda que se está tomando. Por eso es que ustedes oyen al presidente, que después de las elecciones, él va a llamar a un pacto político. Señor presidente, si usted gana de la manera que usted quiere ganar, olvídese de estabilidad política en este país. Y lo lamentable es que si perdemos esa estabilidad política, perdemos lo otro, perdemos la estabilidad económica, perdemos la estabilidad social. Las más de tres décadas que hemos disfrutado de estabilidad en estos tres órdenes, podríamos perderla y sumirnos en una especie de edad oscura. Eso es lo que se está jugando aquí. Eso es lo que se está jugando, señores. Inversión pública por el suelo, préstamo por la nube, y el gobierno explotando el dinero sin dejar obras significativas que incrementen la capacidad de crear riqueza de este país para pagar esos cuartos que se están cogiendo prestados. Repito, no es cualquier cosa. La crisis bancaria que ocurrió en el 2002, 2003, le va a quedar chiquita lo que viene. Por eso es que tenemos que escoger bien quién va a administrar el desastre que ha hecho el PRM. Pero no, ahora se inventan un documental de presidente en tiempos de crisis, el superhéroe Luis Abinader, que ahora salió para Washington a recibir un premio. A doce días de las elecciones apareció un premio por su liderazgo en las Américas. Uno sabiendo cómo se consiguen esos jodidos premios. No son gratis esos jodidos premios, porque todo está dentro del guión, el guión de los asesores del presidente reeleccionista. Aquí no vale la formulación científica de política pública. Es seguir el guión de los asesores electorales del presidente Luis Abinader, aunque se joda el país. Aunque se joda el país. Esa es la marca de los que nos gobiernan, que no han gobernado antes, con otro nombre. Pero, pero, te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado.